Una madre siempre pensó que su hijo era extraño y diferente de la familia. Un día, al hacer un examen de rutina, ella quedó sin palabras al escuchar lo que el médico dijo sobre el niño. Gabriel corrió por los pasillos del hospital, su corazón acelerado latiendo en su pecho como un tambor. Cada paso parecía resonar en los pasillos fríos y estériles, mientras las palabras de la llamada telefónica aún resonaban en su mente. Tu esposa se desmayó durante el parto, pero ahora está bien, el bebé está sano. Cuando llegó a la puerta de la sala de espera, vio al doctor Ordóñez esperando. La expresión del médico era de calma, pero la preocupación estaba escrita en el rostro de Gabriel. Señor Gabriel, su esposa Amara está bien. Se desmayó debido al esfuerzo, pero se está recuperando. El bebé fue llevado a la nursery y pronto podrán verlo. Gabriel suspiró aliviado, pero aún sentía la tensión en sus músculos. Gracias, doctor. ¿Puedo ver a Amara ahora? Quería desesperadamente estar al lado de su esposa, tomar su mano y decirle que todo estaría bien. Claro, sígame, dijo el doctor Ordóñez, conduciendo a Gabriel por el pasillo hasta la habitación de Amara. Las luces fluorescentes del hospital daban al ambiente una sensación fría, pero al entrar en la habitación sintió una ola de calor y confort. Amara estaba acostada en la cama, pálida, pero despierta. Sus ojos brillaron al ver a Gabriel entrar y él rápidamente se acercó a ella, tomando su mano. Amara, amor, ¿cómo te sientes? La voz de Gabriel era suave, pero llena de preocupación. La miró con ternura, notando el cansancio en sus ojos. Estoy bien, Gabriel, respondió Amara con una sonrisa débil, pero aún no he sostenido a nuestro bebé. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Su voz temblaba de ansiedad y Gabriel apretó su mano para tranquilizarla. El doctor dijo que está en la nursery y que pronto podremos verlo, explicó Gabriel, intentando mantener la calma en su voz. Solo quieren asegurarse de que todo esté bien con él, pero está sano, amor. Pronto estará aquí con nosotros. Pasó los dedos por su cabello, sintiendo la suavidad y tratando de transmitir todo el amor y la seguridad que podía. Minutos parecieron horas mientras esperaban. Finalmente, una enfermera llamada Ana entró en la habitación. Una sonrisa gentil en el rostro. ¿Están listos para conocer a su bebé? La emoción en la sala era palpable y Gabriel ayudó a Amara a levantarse lentamente, siguiendo a Ana hasta la nursery. Cuando vieron al bebé por primera vez, ambos quedaron sorprendidos. Es tan blanquito y sus ojos verdes, comentó Gabriel asombrado. Amara miró al bebé con amor, pero también con sorpresa. Mi abuelo tenía ojos verdes. Debe haberlo heredado de él, dijo ella tratando de racionalizar. Es perfecto, Gabriel. Las lágrimas de felicidad corrían por el rostro de Amara mientras sostenía al bebé en sus brazos por primera vez. Sintió una conexión inmediata, a pesar de la apariencia inesperada de Santiago antes de llevarlo a casa. Diez años pasaron y Santiago creció en una casa con mucho amor. Se enfermaba frecuentemente, pero todo se resolvía con algunos medicamentos aplicados en casa. Era un día soleado cuando Amara decidió llevar a Santiago a una consulta de rutina. Santiago estaba emocionado, como siempre, pero Amara sentía una inquietud que no podía explicar. En el hospital, Ana realizó los exámenes habituales, incluyendo un análisis de sangre. Mientras esperaban los resultados, Amara miró a Santiago, que jugaba con algunos juguetes en la sala de espera, y sonrió. Mi pequeño artista, pensó ella, observando los trazos precisos y la concentración en el rostro de su hijo. El arte siempre fue una pasión para él, algo que Amara admiraba profundamente. Minutos después, Ana volvió con una expresión seria en el rostro. Amara, necesito hablar contigo sobre los resultados del análisis de sangre, dijo ella, llamándola para una conversación más privada. Estaba viendo el resultado de los exámenes, y cuando comparé la sangre de Santiago con la de ustedes, noté que no coinciden. Es extraño, nunca vi esto, pero es como si Ana trató de mantener la calma en la voz, pero la seriedad de la situación era evidente. Bueno, lo que quiero decir es que sugiero que hagan una prueba de ADN. Sé que es difícil escuchar esto, pero necesitamos estar seguros, agregó, tratando de confortar a Amara. Amara sintió una ola de choque e irritación. Una prueba de ADN, esto es ridículo, mi hijo es mi hijo, punto final. La voz de Amara temblaba de frustración mientras tomaba a Santiago de la mano y salía rápidamente del hospital, sin querer escuchar más. Vamos, Santiago, vamos a casa, dijo ella, tratando de esconder la preocupación que comenzaba a crecer dentro de sí. Mientras caminaban por el pasillo, Amara no podía apartar el miedo que comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. En casa, Amara no podía esconder su perturbación. Gabriel notó inmediatamente y preguntó preocupado. Amara, ¿qué pasó en la consulta? ¿Pareces tan alterada? Se acercó a ella, tomando sus manos, tratando de transmitir calma y apoyo. ¿Algo serio ocurrió? Amara respiró hondo, tratando de calmarse. La enfermera sugirió una prueba de ADN porque el tipo de sangre de Santiago no es compatible con el nuestro. Le dije que era ridículo y me fui de allí, explicó ella, sintiendo la confusión y la rabia mezcladas en su corazón. ¿Cómo pueden sugerir algo así? Santiago es nuestro hijo, dijo, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Gabriel se quedó pensativo, pero luego habló calmadamente. Amara, tal vez deberíamos hacer la prueba, solo para estar seguros. Sé que parece absurdo, pero si hay una duda, necesitamos aclararla. La miró a los ojos, tratando de transmitir la gravedad y la necesidad de la situación. No podemos ignorar esto, amor. Necesitamos saber la verdad. No sé por qué motivo esa enfermera dijo algo así, pero al menos podrás refutarle cuando el resultado sea positivo. Amara miró a Gabriel, sintiendo la confusión y la rabia mezcladas en su corazón. ¿Realmente crees que esto puede ser necesario? Siento que están cuestionando algo tan sin sentido, dijo ella, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. Todo lo que hemos construido, nuestra familia, es como si ella dijera que todo esto es una farsa. Gabriel sostuvo las manos de Amara, mirándola a los ojos con firmeza. Entiendo cómo te sientes, pero si hay una mínima posibilidad de que algo esté mal, necesitamos saber la verdad. Santiago es nuestro hijo, y eso no va a cambiar. Pero necesitamos hacer esto por él, para asegurar que no hay nada escondido que pueda afectarnos en el futuro. Apretó sus manos, tratando de transmitir toda la seguridad y amor que sentía. Después de mucha discusión y reflexión, Amara y Gabriel decidieron hacer la prueba de ADN. El día del examen, el clima estaba tenso. Santiago, sin entender la seriedad de la situación, estaba curioso. —¿Por qué estamos haciendo este examen, mamá? —preguntó él, mirando a Amara con sus grandes ojos verdes. Amara intentó sonreírle. —Es solo para asegurarnos de algunas cosas, mi amor, no te preocupes, todo estará bien. Pero por dentro estaba aterrorizada. —Vamos simplemente seguir el procedimiento, ¿de acuerdo? —dijo, intentando mantener la voz firme. Santiago asintió con la cabeza, confiando en las palabras de su madre. Cinco días después, los resultados llegaron. Ana los llamó para conversar. —Tengo los resultados del examen de ADN —dijo, su voz cargada de seriedad. —Lamentablemente confirman que Santiago no es hijo biológico de ustedes. Miró a Amara y Gabriel intentando ofrecer algún consuelo, pero sabiendo que las palabras eran insuficientes. Amara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. —¿Cómo es posible? Su voz estaba llena de dolor e incredulidad. —Hay algún error en los exámenes. Esto no puede ser correcto —dijo, intentando procesar la información. Las lágrimas corrían por su rostro y apenas podía respirar. Gabriel, en estado de shock, sacudía la cabeza. —Esto no puede ser verdad. Debe haber algún error —repitió él, intentando encontrar una explicación. —Necesitamos hacer otro examen. Tal vez hubo un error en el laboratorio. Santiago, sentado al lado de sus padres, percibió la gravedad de la situación. —¿Qué significa esto, papá? ¿No soy tu hijo? Su voz estaba cargada de miedo y confusión. —Si realmente no soy tu hijo, ¿quién soy? —preguntó él, intentando entender la complejidad de la situación. Gabriel intentó encontrar palabras para confortarlo. —Significa que hubo un error, hijo. —Pero tú eres nuestro, y nada cambiará eso. —Te amamos. Él envolvió a Santiago en un abrazo apretado, intentando transmitir toda la seguridad y amor que sentía. —Independientemente de cualquier cosa, siempre serás nuestro hijo. Ya en casa, el ambiente era de duelo. Amara no podía dejar de llorar, sintiéndose perdida y traicionada por la vida. —¿Cómo pudo sucedernos esto? —pensaba repetidamente, mientras Gabriel intentaba ser el pilar de apoyo, aunque también estaba devastado. —Nuestra familia todo parece tan confuso ahora —pensaba ella, buscando respuestas para las preguntas que no dejaban de surgir. Los días siguientes fueron de tensión e incertidumbre. Amara y Gabriel sabían que necesitaban descubrir la verdad detrás de este cambio inexplicable. Pero al mismo tiempo, tenían que apoyar a Santiago, que se sentía cada vez más perdido. —Tenemos que ser fuertes por él —pensaba Amara, intentando encontrar la fuerza para seguir adelante. Él nos necesita más que nunca. Mientras se preparaban para enfrentar esta nueva realidad, sabían que el camino sería largo y doloroso. Pero estaban decididos a descubrir la verdad y proteger a su familia a cualquier costo. —Estamos juntos en esto —pensaba Gabriel, intentando mantener la esperanza viva. —Vamos a superar esto, no importa lo que pase. —Mientras tanto, Ana, consciente de la gravedad de la situación, decidió ayudar en la investigación. —Necesito hacer todo lo que pueda para esclarecer esto —pensó ella. Comenzó a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio de un error o de algo más profundo. —Necesito encontrar alguna pista, algo que pueda ayudar a entender lo que realmente sucedió. —Santiago no es hijo de ninguno de los dos, esto no tiene sentido alguno. Ana volvió a contactar a Amara con lo poco que había descubierto. —Amara, necesito contarte algo que recuerdo cuando trabajaba con ustedes. Hubo una emergencia esa noche, mucha confusión, y tuve que retirarme de la sala. —Sólo el doctor responsable se quedó contigo —explicó Ana con cuidado. —Puede haber sido durante ese caos que ocurrió el cambio, pero los registros son vagos y no explican todo. Ella miró a Amara, intentando ofrecer alguna esperanza. Amara se sintió frustrada, pero agradeció a Ana por sus esfuerzos. —Gracias, Ana. Cualquier información que puedas darme será útil —dijo ella, sintiéndose un poco más esperanzada. —Estamos más cerca de la verdad que antes. Entonces, decidida a entender lo que había sucedido, Amara decidió comenzar a investigar el hospital donde nació Santiago. No podía apartar la sensación de que algo muy malo había ocurrido y que necesitaba respuestas. —Necesito saber la verdad por el bien de Santiago —pensaba mientras caminaba por el pasillo del hospital en dirección al hospital de Ana. Al llegar al hospital, Amara fue recibida nuevamente por Ana, quien tenía una expresión seria en el rostro. —Amara, sé que esto es muy difícil para ti y para Gabriel. Estoy aquí para ayudar en lo que sea posible —dijo ella, intentando transmitir empatía. Amara se sentó y respiró profundo antes de empezar. —Ana, necesito entender cómo pudo pasar esto. Santiago, él no es nuestro hijo biológico. ¿Cómo puede un hospital cometer un error tan grave? ¿Había algo más de malo esa noche? Su voz estaba llena de dolor y confusión. Ana la miró, aparentemente pensativa. —Amara, como ya te dije, yo estaba de guardia esa noche y recuerdo que hubo una emergencia grave que causó mucha confusión en la maternidad. El doctor Ordoñez fue el obstetra responsable del parto. Él tal vez tenga más información. Amara sintió una mezcla de esperanza y desesperación. —Por favor, Ana, descubre lo que puedas. Un hospital no puede cometer este tipo de error. Es inaceptable. Ella contenía las lágrimas intentando mantener la compostura ante la gravedad de la situación. Después de salir del hospital, Amara se sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quiénes son los verdaderos padres de Santiago? ¿Y dónde está nuestro verdadero hijo? Estos pensamientos no la dejaban en paz. Necesitaba saber la verdad, pero las respuestas parecían cada vez más distantes. Ana, decidida a ayudar, comenzó a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio de un error o de algo más profundo. —Necesito encontrar alguna pista, algo que pueda ayudar a entender lo que realmente sucedió. Pensó ella, mientras examinaba los archivos con cuidado. Mientras tanto, en casa, Amara y Gabriel intentaban lidiar con la incertidumbre. Gabriel intentó mantener la normalidad para Santiago. —Hijo, ¿quieres dibujar conmigo hoy? —preguntó él, intentando distraer al niño y alejar sus preocupaciones. Santiago sonrió tomando sus lápices de colores. —Claro, papá, vamos a dibujar un lugar bonito. —respondió él, feliz por pasar tiempo con Gabriel. Mientras dibujaban, Gabriel no podía dejar de pensar en la investigación de Amara. —Espero que ella encuentre algo que nos ayude, pensó él, intentando mantener la esperanza viva. Los días que siguieron fueron de ansiedad e incertidumbre. Amara no podía concentrarse en nada más que en la investigación. Cada día parecía traer nuevas preguntas sin respuestas. —No descansaré hasta obtener respuestas concretas —pensaba ella, mientras miraba a Santiago jugando en el jardín. Él era tan lleno de vida y talento, pero la sombra de la duda flotaba sobre ellos. Amara decidió que necesitaba hablar directamente con el doctor Ordóñez. Era la primera vez que lo vería desde el parto y la expectativa la ponía nerviosa. —Quizás él tenga respuestas que realmente tengan algún sentido —pensó ella, caminando por los pasillos del hospital con determinación. Al entrar en la sala del doctor Ordóñez, Amara fue recibida con una expresión vacilante. —Señora Amara, es un placer verla de nuevo —dijo él, tratando de mantener la compostura, pero la tensión era evidente. —Sé que debe tener muchas preguntas. Amara respiró hondo antes de comenzar. —Doctor Ordóñez, necesito entender cómo pudo suceder esto. Santiago no es nuestro hijo biológico. Ana mencionó que hubo una emergencia esa noche, pero necesito más detalles. —¿Qué exactamente pasó? El doctor Ordóñez la miró aparentemente pensativo. —Amara, esa noche fue extremadamente caótica. Puedo ayudarles en la investigación, pero le aseguro que un caso así es muy raro y encontrar al bebé correcto es aún más difícil. Vamos a continuar si así lo desea, pero recomendaría detenerse aquí y seguir con su familia tal como está. Amara sintió una mezcla de frustración y esperanza. —Por favor, doctor, descubra lo que pueda, ayúdenos. Yo tampoco quiero esto, pero es necesario, necesitamos saber la verdad. Tengo miedo de cómo esto va a afectar a mi familia, pero voy a seguir adelante. Después de salir del hospital, Amara se sentía aún peor que antes de hablar con el doctor. —Este doctor Ordóñez es muy extraño, no parece dispuesto a ayudar. —Bueno, pero Ana parece confiar en él, así que yo también voy a confiar y veremos qué pasa —concluyó ella. Mientras tanto, el doctor Ordóñez trataba de lidiar con su conciencia pesada. —Hice lo correcto —pensaba él—, sabía que había hecho algo durante el parto y creía que había protegido a su familia, pero al mismo tiempo, destruido otra. —Debo mantener mi secreto a cualquier costo. Amara volvió a casa frustrada, pero determinada. Encontré algunos documentos que confirman la emergencia esa noche, pero aún nada concreto sobre el intercambio de los bebés. —Pedí la ayuda del doctor Ordóñez, pero no sé hasta dónde podemos contar con él —dijo ella a Gabriel. Gabriel tomó la mano de Amara, tratando de confortarla. —Estamos más cerca de la verdad que antes. Vamos a seguir buscando. En algún momento todo esto tendrá sentido —dijo él, tratando de transmitir confianza. Amara y Gabriel sabían que se estaban acercando a la verdad, pero también temían lo que podrían descubrir. —Estamos haciendo esto por el bien de Santiago y de nuestro verdadero hijo —pensaba Amara, tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante. Ana continuaba ayudando a Amara y Gabriel a investigar lo que sucedió la noche del parto. La enfermera revisaba los registros del hospital de forma detallada y cautelosa, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer el intercambio de los bebés. —Necesito encontrar algo —pensaba ella, mientras examinaba los documentos con cuidado. Una tarde, mientras hacía compras en el centro de la ciudad, Amara encontró al doctor Ordóñez. Él parecía sorprendido al verla. —Amara, ¿cómo está? ¿Alguna novedad sobre Santiago? —preguntó él, tratando de parecer casual. Pero Amara notó una leve vacilación en su voz. —Estamos aún investigando, doctor. Ana ha sido de gran ayuda, pero necesitamos más información sobre esa noche. ¿Ha conseguido descubrir o recordar algo que pueda ayudarnos? —preguntó Amara, esperando que él proporcionara alguna pista. El doctor Ordóñez frunció el ceño, pareciendo pensativo. —Bueno, como ya mencioné, fue una noche extremadamente caótica. Había varias emergencias ocurriendo al mismo tiempo. Usted no debe recordarlo porque se desmayó, pero un poco antes de desmayarse sostuvo a su bebé. —De hecho, creo que esa prueba de ADN tuvo algún error, o alguna enfermera se confundió. Respondió él, su voz un poco temblorosa. El día avanzaba hasta llegar a su fin. Esa noche Ana llamó a Amara con una actualización. A Amara encontré algunas notas fragmentadas sobre la emergencia de esa noche. Parece que hubo una confusión en los registros, pero hay algo que no tiene sentido. Los detalles que mencionó el doctor Ordóñez no coinciden completamente con lo que está en los documentos. Según los registros, la hora de nacimiento de su hijo está un poco más adelantada que la hora en que usted llegó al hospital. Algo como 37 minutos. —No sé qué pudo causar este error, pero esa debe ser la verdadera hora del nacimiento de Santiago —dijo Ana, su voz cargada de preocupación. Amara sintió la frustración crecer. —¿Cómo podemos descubrir la verdad si la información es tan contradictoria? Necesitamos respuestas claras —dijo ella, sosteniendo el teléfono con fuerza. La situación está volviéndose insoportable. Santiago necesita saber la verdad, y nosotros también. Mientras la investigación continuaba, Santiago comenzó a enfermarse nuevamente sin razón aparente. Él, que siempre había sido un niño saludable y lleno de energía, aunque a veces tenía dolor de cabeza y fiebre, comenzó a mostrar señales de debilidad y cansancio. Amara y Gabriel estaban extremadamente preocupados. —Él está cada vez más débil, Gabriel. —¿Qué está pasando con nuestro niño? —preguntó Amara, con los ojos llenos de lágrimas. Gabriel, igualmente preocupado, comenzó a darle medicamentos a Santiago, pero parecía que nada funcionaba. —Estamos haciendo todo lo que podemos, Amara. Él necesita mejorar —decía Gabriel, tratando de mantener la calma, pero la ansiedad era evidente en su voz. Los días se transformaron en una lucha constante para cuidar de Santiago. —Él no puede continuar así, Gabriel. Necesitamos encontrar el motivo de esta enfermedad —dijo Amara, observando a su hijo acostado en la cama, pálido y débil. —Debe haber una razón, algo que estamos perdiendo. Gabriel se sentó al lado de Santiago, pasando la mano por el cabello de su hijo. —Vamos a descubrirlo, mi amor. No vamos a rendirnos. Necesitamos seguir investigando, hablando con Ana, con el doctor Ordóñez. —Cualquiera que pueda ayudarnos a entender qué está pasando —dijo él, tratando de mantener viva la esperanza. Llegó un momento en que Santiago estaba tan enfermo que Gabriel sugirió llevarlo al hospital. —Amara, necesitamos llevar a Santiago al hospital. Él está cada vez más débil y los medicamentos no están funcionando —dijo Gabriel, preocupado, mientras observaba a su hijo acostado en la cama, pálido y sin energía. Amara dudó, recordando sus sospechas sobre el doctor Ordóñez. —No confío en el doctor Ordóñez, Gabriel, y si él de alguna manera está involucrado. No puedo confiar en él para cuidar a Santiago —dijo ella, la voz llena de preocupación y desesperación. Gabriel, sin embargo, logró convencerla. —Amara, entiendo tu preocupación, pero necesitamos ayuda. —Santiago necesita atención médica ahora. —Vamos a pedir que Ana lo examine en vez del doctor —sugirió Gabriel, tratando de encontrar una solución que tranquilizara a Amara. Reluctantemente, Amara estuvo de acuerdo. Llevaron a Santiago al hospital y pidieron específicamente que Ana lo examinara. —Por favor, Ana, cuida de Santiago. No queremos que el doctor Ordóñez esté involucrado en el tratamiento de nuestro hijo —dijo Amara, su voz llena de urgencia. Ana asintió y llevó al niño a la sala de exámenes. Pasaron algunos largos minutos mientras Ana examinaba a Santiago minuciosamente. Su expresión se volvía cada vez más seria a medida que comunicaba los resultados. —Amara, Gabriel, Santiago tiene una enfermedad genética rara. Reconozco los síntomas. Es la misma enfermedad que tiene la hija del doctor Ordóñez —dijo ella inocentemente. Amara quedó en shock. —¿Cómo así? Estás diciendo que Santiago tiene la misma enfermedad que la hija del doctor Ordóñez. Eso no tiene sentido. Estás insinuando que hay alguna relación con un intercambio de bebés. ¿Es eso? —exclamó ella mirando a Gabriel en pánico. Ana asintió con la cabeza. —Como dije, tienen la misma enfermedad. Es una enfermedad genética. Es muy rara. Y no siempre se manifiesta en los hijos. A veces salta una o dos generaciones. Y por eso Ordóñez no tiene la enfermedad. No sé de dónde sacó tu hijo esta condición, pero no estoy insinuando nada. Y creo que es un poco improbable que la hija del doctor tenga algo que ver con esto —explicó ella, su voz llena de preocupación. Amara sintió que su corazón se aceleraba. —Ana, ¿sabes si la hija del doctor Ordóñez tiene hijos? ¿Y cómo es ella? —preguntó Amara desesperada por respuestas. —Necesito saber todo lo que sepas sobre ella. Nunca me cayó bien ese sujeto. Que se cuide si descubro que está involucrado de alguna manera. Ana, sorprendida por la intensidad de Amara, comenzó a explicar. —Su hija Valentina tiene un hijo, pero hasta donde sé, es sano. Valentina es una mujer alta, con cabello castaño y ojos verdes. —Es muy reservada, pero nunca sospeché nada extraño —dijo Ana, tratando de recordar todos los detalles. Amara sintió una mezcla de frustración y esperanza. —Eso podría explicar todo. Ana, por favor, sigue investigando. —Necesitamos saber la verdad —pidió ella, sosteniendo las manos de Ana con fuerza. —Santiago, depende de nosotros. Por favor, recétale algunos medicamentos para que pueda mejorar de los síntomas de esta enfermedad. —No queremos ver a nuestro hijo débil y pálido como estaba nuevamente. Así, Ana asintió y recetó algunos medicamentos que podrían calmar los síntomas de la enfermedad hasta que se pudiera iniciar el tratamiento adecuado. Esto permitió que Santiago y sus padres pudieran volver a casa para que ella pudiera continuar investigando la situación. Ahora con nuevas sospechas. Más tarde, Ana decidió hablar sin pretensiones con el doctor Ordóñez sobre la enfermedad que descubrió en Santiago. —Doctor, descubrí que Santiago tiene la misma enfermedad genética que su hija Valentina. —Esto es muy raro, ¿no es así? —preguntó ella tratando de parecer casual. El doctor Ordóñez parecía distraído. —Sí, es una enfermedad rara. Afortunadamente, mi nieto no ha manifestado la enfermedad aún. Y sinceramente espero que no la manifieste. Es una enfermedad difícil de manejar. Muchos medicamentos que deben ser administrados periódicamente. —Nunca dejaría que tuviera algo así, si tuviera elección, claro —dijo él, no prestando mucha atención a la conversación. —Ana frunció el ceño. —Es extraño porque esta enfermedad siempre pasa de padre a hijo. —¿Cómo puede ser que el nieto no haya manifestado ningún síntoma? —El problema es que aún no entendemos de dónde sacó Santiago la enfermedad, pero debe haber sido de su madre o padre biológico. —preguntó ella, intrigada. El doctor Ordóñez percibió las sospechas de Ana y comenzó a dar respuestas evasivas. —Bueno, estas cosas pueden ser impredecibles. —La genética es complicada y a veces estas enfermedades pueden saltar una o dos generaciones antes de manifestarse nuevamente —dijo él tratando de cambiar de tema. Más tarde esa noche, Ana llamó a Amara. —Amara, tenías razón. Creo que el doctor Ordóñez está involucrado. Estaba muy evasivo cuando hablé sobre la enfermedad de Santiago. —Voy a investigar más a fondo —dijo ella, su voz llena de determinación. Amara sintió una oleada de alivio y preocupación. —Gracias, Ana. —Por favor, continúa. Necesitamos la verdad. Y ese doctor se va a arrepentir si descubro que puso sus manos sucias en mi hijo —dijo ella, sosteniendo el teléfono con fuerza. Valentina, la hija de Ordóñez, decidió visitar a su padre en el hospital unos días después. Llevaba a su hijo pequeño de la mano, Emiliano, y el niño parecía alegre y curioso con todo a su alrededor. Al llegar, Valentina descubrió que el doctor Ordóñez estaba fuera en una reunión. Mientras esperaba, se encontró con Ana en el pasillo. —Hola, tu nombre es Ana, ¿verdad? Puedes dejar un recado para mi padre. Dile que pasé por aquí con mi hijo —dijo Valentina con una sonrisa, tratando de mantener una conversación casual, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Ana, viendo una oportunidad, decidió aprovechar el momento para hacer algunas preguntas. —Claro, Valentina, mientras tanto, ¿puedo preguntarte algo sobre el día del parto de tu hijo? Ana intentaba parecer casual, pero estaba ansiosa por obtener más información. —Sé que puede ser un tema delicado, pero cualquier detalle puede ayudar —añadió, tratando de aliviar la tensión de la pregunta. Valentina asintió, pareciendo un poco sorprendida. —Claro, ¿qué te gustaría saber? —respondió ella, aún sosteniendo la mano de su hijo, que estaba inquieto, jugando con un pequeño juguete que encontró en el pasillo. Respiró hondo, preparándose para revivir ese día difícil. —¿Recuerdas cómo fue ese día, algo específico que haya sucedido? —preguntó Ana, tratando de mantener la conversación ligera, mientras observaba atentamente las reacciones de Valentina. —A veces, los pequeños detalles pueden ser significativos —dijo Ana, animando a Valentina a compartir sus recuerdos. Valentina suspiró, pareciendo recordar un momento difícil. —Estaba muy débil ese día y me desmayé durante el parto. —Sólo vi a mi hijo después. —Un tesorito acostado en la nursery del hospital —dijo ella, la voz suave, pero cargada de emoción. —Fue un momento confuso y doloroso, pero también lleno de alivio al ver que mi hijo estaba bien. —Continuó ella, tratando de sonreír. —Mientras Valentina hablaba, Ana observó la piel más clara de Valentina en contraste con la piel más oscura de su hijo. —Esto es exactamente lo opuesto a lo que sucedió con Santiago y Amara —pensó Ana, sintiendo que sus sospechas aumentaban. —¡Qué extraño! ¿Cómo puede ser tan diferente? Ana reflexionó, dándose cuenta de que podría haber algo más profundo sucediendo. —Ana decidió profundizar en la conversación. —¿Y sobre la enfermedad genética? ¿Tu hijo nunca presentó síntomas? —¿Cómo se ha comportado en relación con la familia? —preguntó ella, tratando de obtener más detalles sin parecer muy invasiva. —Sabes, a veces las enfermedades genéticas pueden manifestarse de maneras sutiles —dijo Ana, tratando de suavizar la seriedad de la cuestión. —Valentina sacudió la cabeza. —No, afortunadamente él nunca tuvo síntomas de la enfermedad. —Emiliano es un niño saludable y lleno de energía. —En cuanto al comportamiento siempre ha sido muy inteligente y curioso, pero nada que yo considerara extraño —explicó Valentina, sonriendo a su hijo, que estaba jugando con un juguete que encontró en el pasillo. —Siempre ha sido un poco diferente a mí, pero eso no me preocupa —completó, aún tratando de procesar las preguntas de Ana. Antes de que Ana pudiera hacer más preguntas, el doctor Ordóñez llegó e interrumpió bruscamente la conversación. —Valentina, podemos conversar un momento —dijo él, su voz más dura de lo habitual. Lanzó una mirada severa a Ana antes de volverse hacia su hija, claramente molesto con la conversación que estaba ocurriendo. —Claro, papá —respondió Valentina, un poco sorprendida por la brusquedad de su padre. Miró a Ana, notando la tensión en el aire, pero antes de seguir a su padre, entregó una tarjeta de visita a Ana. —Aquí está mi número. Cualquier cosa puedes llamarme —dijo ella con una sonrisa amistosa, intentando disipar la tensión. Ana miró la tarjeta de visita del consultorio de psicología de Valentina y agradeció. —Gracias, Valentina, me mantendré en contacto —dijo ella, sintiendo la urgencia de compartir esta nueva información con Amara. —Necesitamos resolver esto pronto —pensó Ana mientras observaba a Valentina alejarse con su padre. Durante la noche en el hospital, Ana envió un mensaje a Amara con el número de Valentina, explicando que el doctor Ordóñez sabía de las sospechas. —Amara, aquí está el número de Valentina. Necesitamos hablar. El doctor Ordóñez parece saber que estamos sospechando de él —escribió Ana, sintiendo una inquietud creciente. —Necesitamos ser cuidadosas con los próximos pasos —pensó ella, preocupada por la seguridad de todos. A la mañana siguiente, el doctor Ordóñez llamó a Ana para una conversación en una de las salas menos accesibles del hospital. —Ana, me gustaría disculparme por lo de ayer. Quería explicar el motivo por el cual mi nieto no tiene la enfermedad —dijo él, intentando parecer calmado. Pero Ana sentía una tensión subyacente en sus palabras. Ana, desconfiada, siguió al doctor Ordóñez hasta la sala. Al llegar, él cerró la puerta detrás de ella, quedando él afuera mientras ella estaba encerrada dentro de la sala. —¿Qué está haciendo, doctor? —preguntó Ana, alarmada. —Esto no es necesario. Podemos conversar de manera civilizada —dijo ella, intentando mantener la calma. El doctor Ordóñez la miró con una expresión fría. —Nunca más vayas detrás de mi hija o hagas preguntas sobre mi nieto. —Te sacaré de aquí cuando yo quiera —dijo él, la voz llena de amenaza. —No tienes idea de en qué te estás metiendo —añadió, su expresión volviéndose aún más amenazadora. Ana sintió el pánico crecer, pero intentó mantener la calma. —Doctor, no hay necesidad de esto, solo queremos entender lo que pasó —dijo ella, intentando razonar con él. —Estamos solo buscando la verdad. Nada más —continuó, su voz temblando levemente. —Eso no es asunto tuyo. Te mantendré aquí hasta estar seguro de que no eres una amenaza —respondió él, saliendo de la sala y cerrando la puerta con llave. Ana quedó sola, intentando pensar en una manera de salir de esa situación. —Necesito avisar a Amara y Gabriel —pensó ella, sintiendo el desespero aumentar. Más tarde, en casa, Valentina fue a cenar con su padre. —Papá, ¿qué pasó con Ana? —Ella me estaba haciendo algunas preguntas sobre la enfermedad de mi hijo. Le pedí que me contactara, pero hasta ahora nada —preguntó Valentina, notando la ausencia de Ana y la expresión tensa de su padre. El doctor Ordóñez respondió con una expresión controlada. —Ana estará fuera del hospital por algunos días. —Ella se fue de viaje y pidió no ser buscada —dijo él, intentando parecer despreocupado. —Necesitaba un tiempo fuera —añadió, intentando cerrar el tema. Valentina frunció el ceño, pero decidió no insistir. —Está bien, papá. Realmente espero que vuelva pronto. Parece ser una excelente enfermera y el hospital la necesitará —dijo ella. volviendo la atención a la cena. —Espero que esté bien —pensó, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. Mientras tanto, Amara recibió el mensaje de Ana y sintió un escalofrío. —Gabriel. Ana mandó un mensaje. —Necesitamos hablar con Valentina. —El doctor Ordóñez sabe de nuestras sospechas —dijo ella, mostrando el mensaje a Gabriel. Gabriel sostuvo la mano de Amara intentando ofrecer consuelo. —Vamos a resolver esto, amor. Necesitamos ser cuidadosos, pero encontraremos la verdad. Solo no molestemos a ese médico extraño y él no debería interferir —dijo él determinado. —No vamos a dejar que esto pase —añadió su voz firme. Al día siguiente, Amara sintió que necesitaba actuar rápidamente. Tomó la tarjeta de visita de Valentina y marcó el número, esperando ansiosamente que ella respondiera. Después de unos toques, Valentina respondió con una voz curiosa. —Hola, ¿quién habla? —Hola, Valentina. —Aquí es Amara, amiga de Ana y madre de Santiago. —Tengo algo muy importante que contarte sobre tu hijo —comenzó Amara intentando mantener la calma. —¿Podemos encontrarnos para conversar en un lugar público? —Creo que querrás escuchar esto en persona. Valentina dudó por un momento, pero la seriedad en la voz de Amara la convenció. —Está bien, podemos encontrarnos en el café cerca del hospital en una hora. No es muy normal concertar encuentros así, pero si conoces a Ana no veo problema alguno —dijo Valentina, su curiosidad ahora mezclada con un toque de nerviosismo. Una hora después, Amara y Valentina se encontraron en el café. Amara comenzó a explicar toda la situación, desde el descubrimiento de la incompatibilidad sanguínea hasta las investigaciones y sospechas sobre el cambio de los bebés. —Valentina, creemos que Santiago y tu hijo Emiliano fueron cambiados en el hospital por tu padre, tal vez para evitar la enfermedad genética de la familia que ahora se manifiesta en mi hijo. También es evidente la diferencia física entre ambos niños —dijo Amara, su voz temblando de emoción. —Necesitamos una prueba de ADN para confirmar, pero tenemos fuertes sospechas de que tu padre está involucrado. Valentina quedó horrorizada con la revelación. —¡Dios mío, esto es increíble! —dijo ella, sosteniendo la taza de café con las manos temblorosas. —Pero tiene sentido, mi padre no es una persona de fiar. Siempre ha sido muy controlador y esta historia está muy extraña. —Ha estado actuando de manera extraña últimamente —admitió ella, la voz cargada de duda y miedo. —Acepto hacer una prueba de ADN para confirmar. Amara asintió. —Hablaré con Ana para que organicemos la prueba. Sé que esto parece muy chocante ahora, pero será más fácil de entender cuando tu padre confiese lo que hizo, si es verdad, y lleguen los resultados del examen —dijo ella. Pero Valentina la interrumpió. —Mi padre dijo que Ana estaba de viaje y estaría fuera del hospital por unos días —reveló Valentina. No explicó el motivo, pero parecía ser algo urgente que ella tenía que resolver fuera de la ciudad o algo por el estilo. —Me pareció extraño, pero no la conozco lo suficiente para decir —amara frunció el ceño. —Eso es muy extraño. Necesitamos encontrar a Ana. Ella nunca dejaría la investigación sin avisarnos, mucho menos saliendo de la ciudad para resolver alguna otra cosa. —Vamos al hospital ahora mismo —sugirió Amara, sintiendo la urgencia de la situación. Las dos mujeres fueron al hospital, la tensión creciente en cada paso. Al llegar buscaron a Ana, pero no estaba en ningún lugar. En su lugar encontraron al doctor Ordoñez. —Papá, necesitamos hablar sobre un asunto muy importante y no quiero que me mientas en ningún momento, ya que voy a intentar creer en cada palabra que digas por el bien de nuestra relación de padre e hija —dijo Valentina, con voz firme y decidida. —¿Dónde está Ana y por qué mentiste sobre su viaje? El doctor Ordoñez intentó mantener la calma. —Valentina, estás exagerando. Ana realmente se fue de viaje. Esto es una locura. Creo que la búsqueda de Amara por todo esto está haciendo que influya en las personas para que se vuelvan paranoicas como ella —dijo él, pero su voz no sonaba convincente. Valentina cruzó los brazos, desafiante. —Digamos que hay algunas cosas sobre Santiago y mi hijo Emiliano que son un poco contradictorias. Quiero una prueba de ADN para aclarar todo. Si no tienes nada que esconder, no deberías tener problema en demostrarlo. —Y aunque tengo mucho miedo de que me decepciones, es mejor revelar toda la verdad de una vez —dijo ella, con voz llena de determinación. El doctor Ordoñez guardó silencio por un momento. Su expresión se endureció. —¿Realmente quieres saber la verdad? ¿Quieres entender todo lo que sucedió el día del parto de una vez por todas? —Quizás así dejen de molestarme —preguntó él con voz baja y sombría. Amara y Valentina asintieron, sintiendo la gravedad del momento. Ambas tenían miedo de la respuesta que vendría, aunque ya sentían en sus corazones lo que Ordoñez diría sobre el intercambio de los bebés, pero necesitaban confirmarlo para tener sus conciencias más ligeras. —Fue una noche caótica —comenzó el doctor Ordoñez. Su voz temblaba ligeramente. —Mi hija Valentina dio a luz a un bebé con serios problemas de salud. Tendría la misma enfermedad que ha atormentado a esta familia durante años. Durante el caos de la emergencia vi una oportunidad. Aproveché el caos de esa noche para hacer que ambas se desmayaran en el momento del parto para poder intercambiar a los bebés. Y así lo hice. Todo fue para librar a nuestra familia de esa enfermedad genética aterradora, la temporopatía crónica. Mientras hablaba un flashback de esa noche pasó por la mente de Ordoñez. Recordó la maternidad en plena actividad, el sonido de los monitores cardíacos y los gritos de dolor y desesperación. Valentina estaba inconsciente, exhausta por el parto difícil. En medio del caos encontró al bebé saludable de Amara. Con una decisión desesperada y calculada, intercambió a los bebés. Su nieto, que no tenía la enfermedad, fue llevado por Amara mientras que el bebé saludable fue entregado a Valentina. Lo hice para proteger a mi familia, continuó Ordoñez, su voz cargada de culpa. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperado. Pensé que podía salvar a mi nieto y evitarle a mi hija un sufrimiento inmenso. Y ahora todo se ha derrumbado. Valentina se puso pálida, sorprendida por la revelación. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? Y Ana, ¿qué hiciste con ella? No puedo creer que estés involucrado en las dos situaciones que nos preocupan ahora. Estoy tan decepcionada de ti. Preguntó ella, con voz temblorosa de emoción. Ordoñez miró al suelo, incapaz de encontrar los ojos de su hija. Ana está segura. La encerré en una sala del hospital para impedir que siguiera investigando. No quería que revelara lo que hice. Amara, incrédula, miró a Valentina y luego a Ordoñez. Necesitamos encontrar a Ana y asegurarnos de que esté bien. Y necesitamos una prueba de ADN para confirmar todo. Dijo ella, sintiendo una mezcla de ira y alivio por finalmente conocer la verdad. Vamos a sacar a Ana de allí, dijo Valentina decidida. Y haremos la prueba de ADN. Necesitamos corregir este terrible error que cometiste. El doctor Ordoñez asintió, finalmente resignado. Les ayudaré a encontrar a Ana. Y haremos la prueba de ADN. Pero quiero que al menos intenten entender que lo que hice fue por el bien de mi familia. Y sigo diciendo que es mejor dejar las cosas como están. Dijo él, con voz aún firme. Amara, Valentina y el doctor Ordoñez caminaron por los pasillos del hospital en un tenso silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente llegaron a la sala donde Ana estaba encerrada. Ordoñez abrió la puerta revelando una Ana desesperada, sin saber qué hacer. Cuando vio a Amara y Valentina, una expresión de alivio llenó su rostro. Gracias a Dios, vinieron. No sabía qué iba a pasar, dijo Ana, corriendo a abrazarlas. Te encontramos, Ana. Y descubrimos toda la verdad. Ordoñez nos contó todo. Ahora solo necesitamos una prueba de ADN para estar absolutamente seguras de que está diciendo la verdad. Explicó Amara, con voz temblorosa de emoción y alivio. No queremos dejar ninguna duda, añadió, tratando de dar una sensación de control a la situación. Ana respiró hondo, asintiendo. Vamos a hacer esa prueba ahora mismo. Necesitamos acabar con esta incertidumbre, dijo ella, decidida. Con la ayuda de Ana, todos se dirigieron al laboratorio del hospital para realizar la prueba de ADN. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una esperanza renovada. Mientras esperaban los resultados, Gabriel llegó al hospital junto con Santiago, que ya estaba un poco mejor. Amara, ¿qué está pasando? Recibí tu mensaje, pero estoy confundido, dijo Gabriel, al ver la expresión preocupada en el rostro de su esposa. Amara llevó a Gabriel a un lado, mientras Valentina se acercaba a Santiago. Gabriel, descubrimos que Santiago y el hijo de Valentina fueron intercambiados en el hospital. Ordóñez confesó todo. Estamos haciendo la prueba de ADN para confirmar, explicó ella rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y ansiedad. Valentina, por su parte, miró a Santiago, con lágrimas en los ojos. Santiago, soy Valentina, soy tu madre biológica, dijo ella con voz temblorosa. Santiago la miró, confundido, sin saber cómo reaccionar. Valentina continuó luchando por controlar sus emociones. Hubo un error terrible. Fuiste intercambiado al nacer. Tus padres son Amara y Gabriel, pero yo soy tu madre biológica. Santiago, todavía confuso, abrazó a Valentina sintiendo su dolor y confusión. Gabriel complementó. No te preocupes, todo se resolverá pronto, dijo él, tratando de confortarlos a pesar de toda la confusión. Encontraremos una solución, completó, tratando de ser fuerte. De repente, Santiago comenzó a sentirse mal nuevamente. Se desmayó en los brazos de Valentina, causando pánico entre todos. El doctor Ordóñez intentó intervenir inmediatamente. Necesita ser atendido urgentemente. Déjenme encargarme de esto, dijo él, acercándose rápidamente. Ana, sin embargo, bloqueó el camino de Ordóñez. Ya has hecho demasiado, no vas a tocar a estos niños, dijo ella con firmeza. Yo misma me encargaré de él, completó, dirigiéndose rápidamente para iniciar la hospitalización de Santiago. La expresión de Ana era de pura determinación, mientras se movía con la eficiencia de una profesional experimentada. Mientras Santiago era atendido, la preocupación se apoderó de todos. Valentina llamó a la niñera, pidiéndole que llevara a su hijo al hospital. Necesita estar aquí, debemos resolver esto juntos, dijo ella, con la voz temblorosa de preocupación. Sabía que la presencia de su hijo sería crucial en ese momento de descubrimiento y sanación. Pronto la niñera llegó al hospital con el hijo de Valentina, Emiliano. El niño, al ver la situación, quedó confuso, pero Valentina y Ana rápidamente explicaron lo que estaba pasando. Hay mucho que entender. Lo importante es que descubrimos que Santiago es mi hijo biológico y tú eres mi hijo de corazón. Tus padres biológicos son Gabriel y Amara, mi amor. Pasaremos por esto juntos, dijo Valentina, abrazando a su hijo con fuerza. Tienes que conocer a Santiago, él está enfermo, necesitamos estar todos juntos para ayudarlo, explicó. Mientras el niño intentaba procesar la información, Emiliano, aunque confuso, vio a Santiago siendo cuidado y se sintió triste por él. Espero que mi hermano se recupere pronto, dijo él con la voz llena de inocencia y preocupación, dejando a todos emocionados al haber llamado al hijo biológico de Valentina, la mujer que él consideraba su madre como hermano. Poco a poco comenzó a entender lo que estaba sucediendo, acercándose a Gabriel y Amara. ¿Ustedes son sus padres? Preguntó, tratando de juntar las piezas de la compleja situación. Gabriel y Amara sintieron emocionados. Sí, lo somos, y ahora somos una familia aún más grande, dijo Gabriel sonriendo con lágrimas en los ojos. El niño, entendiendo la profundidad del momento, abrazó a Gabriel y Amara. Aún necesitaré que me expliquen todo esto una vez más, pero sé que todo estará bien. Parecen buenas personas, y mi mamá Valentina parece gustar de ustedes. En los días siguientes, Santiago comenzó a mostrar signos de recuperación. La preocupación que flotaba en el aire comenzó a disiparse lentamente, dando lugar a una sensación de esperanza y renovación. Todos estaban al lado de Santiago, apoyándolo y cuidándolo con todo el amor y el cariño posibles. Valentina y su hijo también estaban presentes, ayudando a crear un ambiente de apoyo y unión. Finalmente, los resultados del examen de ADN llegaron, confirmando todo. Santiago y el hijo de Valentina fueron realmente intercambiados al nacer. La verdad trajo un alivio indescriptible, pero también una serie de nuevas realidades a enfrentar. Ordoñez, presionado por su hija, se vio obligado a tomar una decisión difícil. «Papá, necesitas dejar la profesión de médico. Si no lo haces, te denunciaré. No puedo dejar que esto continúe», dijo Valentina con su voz firme y resuelta. El doctor Ordoñez, sintiendo el peso de sus acciones, asintió con tristeza. «No entiendo la necesidad de todo este alboroto, pero acepto tu decisión, hija», dijo el resentido. «Me alejaré de la profesión y buscaré algo diferente para hacer, pero espero que algún día entiendas la verdadera necesidad de lo que hice», prometió, sabiendo que esa era la única manera de comenzar a reparar los daños que causó. Con Santiago finalmente recuperado y las dolorosas verdades expuestas, llegó la hora de decidir cómo proceder. Amara, Gabriel, Valentina y Ordoñez se reunieron en la casa de Valentina, un espacio lujoso que contrastaba fuertemente con el modesto hogar de Amara y Gabriel. El ambiente estaba cargado de emociones, pero había una determinación común, hacer lo que fuera mejor para Santiago y para el hijo de Valentina. Amara comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. «Estamos todos aquí porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Sabemos que la situación es compleja y dolorosa, pero necesitamos encontrar una solución que funcione para todos», dijo ella, mirando a Gabriel y luego a Valentina. «No podemos simplemente separar a los niños de las familias que conocen y aman», Valentina asintió, sosteniendo la mano de su hijo. «Estoy de acuerdo, Amara, mi corazón duele al pensar en perder a mi hijo, pero no quiero causar más dolor a nadie. Necesitamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Ellos necesitan estabilidad y amor y creo que podemos proporcionar eso juntos», dijo ella, su voz firme, pero llena de emoción. Gabriel, sosteniendo la mano de Santiago, miró a todos en la sala. «Queremos que Santiago y su hijo crezcan sabiendo que son amados por todos nosotros. Tal vez la mejor solución sea adoptar un modelo de cocrianza, donde podamos compartir la responsabilidad y el tiempo con los niños», sugirió él, tratando de encontrar un equilibrio justo. La propuesta de Gabriel trajo un alivio inmediato. «Eso tiene sentido», dijo Valentina sonriendo levemente. «De esa manera pueden seguir sintiéndose amados y apoyados por todos nosotros. Podemos crear un ambiente de unión, donde puedan crecer sabiendo que tienen dos familias que los aman incondicionalmente». Con la decisión tomada, las dos familias comenzaron a implementar el nuevo arreglo de cocrianza. Valentina, que era muy rica, se ofreció a cubrir cualquier gasto adicional que pudiera surgir, pero Amara y Gabriel fueron reacios a aceptar ayuda financiera. «Queremos hacer nuestra parte», dijo Amara a Valentina un día, mientras tomaban café en su casa. «No queremos que esto se convierta en una cuestión de dinero». Valentina, comprensiva, respondió con una sonrisa. «Lo entiendo, Amara, y respeto mucho eso. Solo quiero que sepan que estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario. Lo importante es que los niños tengan todo lo que necesitan. La vida me dio lujos que sé que no todos tienen acceso, pero esos niños no necesitan solo dinero, necesitan amor y sé que tanto yo como ustedes tenemos mucho para dar». Los días comenzaron a ajustarse a esta nueva realidad. Santiago y el hijo de Valentina comenzaron a dividir su tiempo entre las dos casas, creando un equilibrio entre ambos mundos. La casa de Valentina, llena de lujos, ofrecía una experiencia diferente a la simplicidad acogedora de la casa de Amara y Gabriel. Pero en ambas casas encontraron amor y seguridad. A pesar de las diferencias financieras entre las familias, los niños se adaptaron bien. «Es como tener dos casas y dos familias», dijo Santiago a su hermano mientras jugaban juntos en el jardín de la casa de Valentina. «Y siempre nos tendremos el uno al otro», completó sonriendo. «Con el tiempo, las heridas emocionales comenzaron a cicatrizar y las dos familias se convirtieron en una gran familia unida por el amor y la comprensión. Santiago y el hijo de Valentina crecieron rodeados de amor, apoyo y la certeza de que eran amados por todas las personas a su alrededor. La nueva dinámica trajo desafíos, pero también muchas alegrías y momentos de crecimiento mutuo. Santiago fue tratado correctamente por su enfermedad genética y esto hizo que los síntomas no volvieran. Ordóñez, tras alejarse de la medicina, comenzó a ver su carrera decaer cada vez más, mientras buscaba trabajos más simples para mantenerse. «Estoy intentando corregir mis errores», le dijo a Valentina un día, «y hacer algo bueno con el tiempo que me queda». Valentina, aunque todavía procesando el dolor y la traición, comenzó a ver el esfuerzo de su padre como un paso hacia la curación. El camino estuvo lleno de desafíos y giros inesperados, pero la verdad finalmente fue revelada trayendo consigo una nueva esperanza. Amara, Gabriel, Santiago, Valentina y su hijo ahora estaban unidos por un vínculo inquebrantable, forjado por la verdad y el amor. Y así, juntos, continuaron recorriendo un camino de sanación y redención, siempre apoyados por el amor incondicional que compartían. Si te gustó esta historia, te pedimos que dejes tu «me gusta» y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir ofreciendo historias emocionantes regularmente. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que pronto llegará a tu pantalla. Agradecemos inmensamente tu apoyo. Hasta pronto.